...con su pueblo a pesar de su juventud. Nunca se ha rendido. Respondiendo por todos nosotros ante buenos y malos momentos. Agradecer su trabajo durante cuatro años como concejal de festejos, en el que ha ido enriqueciendo poco a poco nuestro pueblo. Ha organizado todo tipo de actividades. Ha divertido tanto a los más pequeños como a los mayores. Siempre pensando en el disfrute de los demás. Solo nos queda darle las gracias por estos cuatro años que nos ha hecho pasar a todos y nuestro agradecimiento personal por hacernos partícipes de ello. Gracias, Sergio. Y sin más dilataciones, les cedemos la palabra. ¿Se escucha? ¿Sí? Señora alcaldesa, concejales y demás autoridad. Y cómo no, a todo el pueblo de Luque que se encuentra en este teatro de la ley de límite. Ayer vivimos un gran concierto con la banda municipal de música en este mismo lugar. Hoy hemos vuelto para empezar nuestra feria con la gala de coronación de Reina y Dama 2014, en el que nos acompaña la Reina y Dama del 2011, 2012 y 2013. Hoy estoy muy contento. Estoy contento porque por cuartos años consecutivos vuelvo a estar con todas vosotras presentando la feria de nuestro pueblo en este teatro al aire libre. Son muchos los recuerdos que se me pasan por la cabeza en cada una de estas cuatro ferias. Pero para mí, la feria que más recordaré será esta última. Una feria en la que tendremos juegos de niños, certámenes de sevillanas, concurso de carrosas, en el que desfilará por primera vez nuestro patrón San Bartolomé, baile flamenco, festival de artistas luqueños que tendrá lugar a continuación de esta coronación, orquestas y dos grandes conciertos. El que presenciamos ayer, en este mismo lugar, el concierto de la Banda Municipal de Música, un concierto de Coplan, en el que intervinieron tres grandes artistas, Nazarás Compás, Fran Dobla y una muchacha de aquí, una niña de nuestro pueblo, Irene Nava. Y el concierto que podremos disfrutar el próximo viernes 29 de agosto, a las 12 de la noche, en la caseta municipal. Será un gran concierto, el gran concierto de sevillanas de las Carlotas. Una mujer que se ha paseado por todos los platós de Canal Sur y que el próximo viernes estará con todos nosotros en nuestro pueblo. Como bien digo en la revista, desde el corazón de nuestro pueblo, la Plaza de España se ubica a la feria. Una plaza que se llena de farolillos y que cuenta con siete atracciones de feria, puestos de patatas fritas, hamburgueserías, casetas de tiro, casetas de turrón, churrería, muchos puestos de visitería y seis barras. Sin olvidarnos de dos grandes casetas con dos grandes propietarios, la caseta de la juventud, punto de encuentro, de Raúl, y una gran caseta municipal por la Asociación de Camareros Albenzaide. Les quiero dar las gracias a todos ellos por estos cuatro años de todo el trabajo que han desempeñado. El formato de nuestra feria es la envidia de muchas ferias de alrededor, tanto por las actividades programadas como por la participación de todos los vecinos y todas las vecinas de Luque. Tenemos un gran formato de feria, el que cada año hemos ido incluyendo algunas novedades y algunas sorpresas. Aprovecho la ocasión y termino con esto, aprovecho la ocasión para daros las gracias a todos vosotros por la participación que habéis tenido en todas las actividades del verano que se han organizado desde el Ayuntamiento de Luque. Hemos programado una variada agenda de actividades culturales y de ocio en este verano. Seguiremos trabajando en los próximos meses en la misma línea y habrá muchas sorpresas antes de que acabe el año. Espero que os esté gustando esta gala de coronación. Mi más sincero agradecimiento a la Reina y Damas de este año por su colaboración. Así como el trabajo de los padres, que sé que ha sido mucho el que habéis tenido en estos días.